Bueno, seguimos aquí en La Brújula, sorprendidos por todo lo que está pasando después de las primarias del día domingo, unas primarias donde no se preveía que pasara nada extraordinario, porque en definitiva se entiende que son las primarias al interior de las fuerzas políticas que se van a presentar a las elecciones, con una paradoja, que virtualmente nadie tiene competidor, entonces la obligatoriedad de las PASO es lo que lleva a que aunque haya un solo candidato y por tanto no compita contra nadie, haya primarias. Esta obligatoriedad fue discutida en su momento en el Congreso de la Nación, a mí me tocó participar de esta discusión, nosotros no le veíamos el sentido, esta ley se inició con Fernando de la Rúa en el año 2000, no voy a contar la historia de esta ley, pero hemos participado de muchas reuniones en el Senado, en diputados, finalmente la obligatoriedad salió de la ley y después la ley fue suspendida, derogada y en el año 2009 fue reinstalada como obligatoria, pero virtualmente se empezó a incumplir en el 2011 y es muy poco el efecto práctico que ha tenido esta ley, pero el pueblo quiere ir a votar y quiere participar en las primarias. ¿Por qué digo esto? Porque lo hemos visto, yo he recorrido en todas las elecciones y el domingo este también, y vos ves cantidad de gente, cantidad de gente que hace cola, que espera, que organiza su día en torno al voto, y bueno, un 75% de concurrencia, eso por ejemplo en Estados Unidos no existe, una concurrencia, y si vos observás que es una primaria y tenés una concurrencia tan alta, es porque a nuestro pueblo le gusta votar, a mí me gusta votar, a mí me gusta ir, incluso las primarias, que no competís con nadie, qué sé yo, Roberto Lavaña, o Axel Kicillof, o qué sé yo, nadie compite con nadie virtualmente, pero no importa, están ahí y la gente va y nos gusta votar, listo, ya está, pero causa efectos secundarios, porque al no competir al interior de la fuerza, como una verdadera primaria, compite al exterior de la fuerza. El otro asunto es que cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, hoy Independiente juega contra Independiente del Valle allí en Quito, en el estadio Atahualpa de Quito, vos podés ganar, empatar o perder, pero vos tenés que estar preparado para los distintos escenarios, entonces el gobierno debía estar, como acá no hay empate, porque entre tantos millones de personas es imposible que se produzca un empate, vos tenés que prepararte para ganar por mucho, para ganar por poco, para perder por poco, para perder por mucho, te diría son los cuatro escenarios que el gobierno debió haber preparado, y hay un escenario que el gobierno no termina por preparar y es que perdió por mucho. Que es el escenario de irse. Entonces, como no previó el escenario, pero vos lo tenés que prever, no es que vos vas para ganar, pero tenés que tener previsto que los resultados pueden ser distintos, entonces el gobierno no tenía previsto el escenario y vemos entonces un cúmulo de improvisaciones que nos llevan a una situación que termina repercutiendo en los sectores populares de qué forma, con el aumento de los precios, porque podemos hablar del tipo de cambio, de las tasas de interés, en fin, de maniobras especulativas, pero en el fondo le golpea al bolsillo del jubilado, al bolsillo del trabajador, al bolsillo del profesional, al bolsillo del pequeño comerciante, al bolsillo del pequeño industrial, a todos los bolsillos les pega brutalmente. Y también termina repercutiendo en los sectores más concentrados de la economía también, no nos vayamos a creer. Cuando esto se viene, miren, cuando baja la ola, bajan los botes y bajan los transatlánticos también. Y cuando sube, sube el botecito, sube el barquito y sube el yate y sube el transatlántico y el buque petrolero. Cuando sube todo y cuando baja todo, y en la Argentina baja, y baja en gran medida como responsabilidad de la no previsión por parte del gobierno de un escenario que era perfectamente posible. No digo que era seguro porque nadie pensó que iba a perder por 15 puntos, pero que el gobierno tiene que estar preparado para ese posible escenario. Y la reacción primaria del presidente fue echarle la culpa al voto de la gente. Una cosa que es un contrasentido total. La gente ha votado, decidió, cuando vos tenés que tomar una decisión, por quién votar, bueno, lo pensás, lo meditas, ves lo que está pasando a tu alrededor, ves lo que está pasando con vos, ves la situación del país, y con una increíble calma, con una increíble tranquilidad, el 75% del electorado fue a votar. Con una increíble tranquilidad. Pero desató unas olas tremendas, porque al presidente se le ocurrió decir que la gente votó mal porque no lo entiende a él. Sí lo votó a él. Y aparte la gente votó con absoluta racionalidad, porque el gobierno de él es un fracaso. Si estamos en la mitad del río, la gente tiende a salir porque sabe que nos vamos a hundir en la mitad del río. Entonces, si vos, el hombre te prometió en 2015 pobreza cero y aumentó la pobreza. Te prometió bajar la inflación y la inflación aumentó. Te prometió que iba a ser una cantidad de obras que no se hicieron. Te prometió la revolución de la alegría y estamos envueltos en la tristeza. Te prometió una seguridad que no te puede cumplir. En fin, bueno, te tuvimos paciencia. Cumplí tu mandato, respetemos la constitución y andate. Es lo más lógico del mundo. Y lo que tiene que planificar Mauricio Macri, lo hemos dicho aquí en otra oportunidad, ya tendría que haber planificado su salida, porque el fracaso era inexorable. Todos los datos de la realidad, no las encuestas, todos los datos de la realidad, que ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad y por tanto no nos vamos a reiterar, indicaban que el gobierno iba a perder. No había datos de la realidad que indicara que el gobierno fuera a ganar. Ninguno. Y ocurrió lo que era absolutamente previsible. La imprevisibilidad de una situación muy clara habla de la ceguera del propio gobierno. Es decir, de la distancia entre el gobierno y la realidad, de la enajenación del gobierno con la sensibilidad del pueblo. Entonces, desde allí, el gobierno ha entrado en estas 48 horas que realmente han sido de desconcierto, de echarle la culpa a la gente, de decirle que el mundo no aceptaría un gobierno del kirchnerismo porque desconfía, de sembrar miedos, cuando exactamente lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es decir, qué excelente la Argentina que va a votar en tranquilidad, vota, hay recambio de gobierno y miren qué tranquilos que estamos. El presidente saliente le va a dar la banda presidencial al presidente entrante y cuando este presidente entrante en 2023 probablemente termine su mandato, le dará la banda presidencial a una presidenta o a un presidente entrante producto de una nueva elección. Y así, la continuidad democrática va acrecentando su prestigio y va haciendo un acto de absoluta tranquilidad en un marco de paz, como el que estamos viviendo. Entonces, esas son las precondiciones para el progreso de la Argentina. Para resolver los grandes dilemas que tenemos y no la confrontación entre nosotros. Yo cuando hablo del fracaso del gobierno lo hago remitido a números concretos, pero no para agredir al presidente ni a ninguno de sus ministros, ni a la fuerza política que conduce. No, no, no. Al contrario. Siempre desde el punto de vista personal el mayor de los respetos y siempre el trato cordial entre nosotros. La cordialidad es gratis y hace que vivamos mejor. Porque a veces te dicen para vivir mejor hay que tener plata. Es cierto. En alguna medida es cierto. Pero en otra medida el levantarse de buen humor, el saludar a tus seres queridos, el saludar al vecino con buen ánimo, preguntarle cómo está, todo eso te crea condiciones de calidad de vida gratis. Y si el vecino te dice qué tal, cómo andás, qué sé yo, en fin, ya te predispone bien. Porque los seres humanos somos reciprocadores. Si el otro no sonríe, nosotros le sonreímos. Si nosotros le sonreímos, el otro no sonríe. Pero si nosotros lo puteamos, el otro nos putea. Somos grandes reciprocadores. Entonces somos capaces de crear nosotros mismos un ambiente agradable. Un ambiente agradable. Y eso es gratis. Es lo que debería hacer el presidente. Ya está. Cumplió. Trató. No pudo. Está bien. ¿Qué va a hacer? A veces creíamos que con Messi íbamos a ganar el mundial y no pudimos. Bueno, ¿qué vas a hacer? No pudiste, no pudiste. No te alcanzó.